hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a dangarropa 3 el último capítulo terminamos lo que era el prólogo y vamos a pasar la historia sea capítulo 1 vamos a ver qué nos espera esta situación después de que monocuma y los monosillos se fueron una alarma sonó repetidamente desde mi monopata no sólo la mía una alarma estaba pasando a través de todo el gimnasio lo que significaba que todo el mundo había recibido un monopata también cuando que la meta que la mía un mensaje salió una pantalla de mi auto me reglas los estudiantes deben de vivir la academia última por el resto de el futuro reciente o preciso una vez que haya una asesina todos los estudiantes sobrevivientes deben participar en el juicio si la persona que lo hizo se expone durante el juicio únicamente ellos serán castigados si esta persona no se expuesta a todos los estudiantes que quedan serán dañados si esta persona sobrevive será podrán graduarse y reingresar el mundo exterior este juego solamente ha continuado hasta que únicamente quedan dos estudiantes el tiempo de dormir es un de las 10 de la noche a las 8 de la mañana el cuarto de escena y el están disponibles en la noche la violencia para monocuma el director de la academia de ultimate está estrictamente prohibido monocuma nunca cometerá uno de estos actos directamente sus monopatas son muy antes muy importantes por favor no los dañen el anuncio de descubrimiento zona con una vez que tres o más estudiantes hayan descubierto la muestra con restricciones mínimas están libres de explorar el campus a su propia discreción los estudiantes que violen estas reglas serán inmediatamente terminados por los exisales el director puede agregar nuevas reglas en esta lista en cualquier momento es decir que debes estar volviendo nunca participaré en este juego capítulo 1 mi clave mi juicio a tu juicio vida diaria la academia ultimate para juveniles dotados a las notas o las normas para esta cadena entonces son las reglas no entiendo por qué alguien no esforzaría a hacer algo así pero las reglas son son simples y secas este juego no parece que sea triste ese no es un problema ese no es el problema por favor baja tu voz está arruinando la atmósfera y cuál es así que significa la sexta regla y en el castrón y todo esto continuará hasta que únicamente quedan dos estudiantes solamente dos estudiantes cuál será la razón para eso tal vez tiene que ver con que solamente se puede hacer un juicio con dos personas no podrías hacer con los dos personas ya veo ya veo eres muy listo switch no están peleando este juego las reglas de la escuela tiremos todo esto a carajo quien haría algo como todo esto kaito alzó su monopad para lanzarla al suelo no me importan las reglas y no voy a jugar este juego esto no tiene que ver con jugar un juego es muy peligroso desobedecerlo en este momento olvídense de él eso significa solamente ver una persona menos que tengamos que ocuparnos que le está sumando tonto tomé un gran respiro y grité con toda mi fuerza dejando pelar y que no deberíamos estar peleando entre nosotros ahora lo que necesitamos es trabajar juntos probablemente será más esperador si tocará una canción que dará una un discurso la polonesa militar de chupán definitivamente nos ayudará a unirnos si puedo estar cerca de una boloniesa ni siquiera me gusta la comida o los tomatos estoy de acuerdo con caer debemos recordar quién es el enemigo real mi maestro me dijo que la fuerza viene o siempre es estar dirigida en la dirección correcta de cualquier forma todos están poniéndose demasiado nerviosos sólo quédense calmados como yo estás temblando demasiado no puedo juntar estas vibraciones intensas y créanme tengo mucha experiencia de cualquier forma por qué no trabajamos juntos para buscar una salida y más tiempo pero ya buscamos alrededor de todo y no ve ningún orificio ahora espera un segundo no hay ningún orificio en las paredes entonces cómo llegamos a estas paredes en primer lugar oh buen punto eso quiere decir que va a haber una apertura en algún lado solamente tenemos que encontrarla quien sea que nos haya atrapado aquí nos quiere poner a pelear entre nosotros entonces mostremos de qué nos va a pasar eso no vamos a pelear uno al otro vamos a trabajar juntos de acuerdo todo el mundo callado ¿por qué están callados? ¿dije algo malo? el contrario hiciste un caso con tanto deseo que nos quedamos sin palabras quiero decir lo mismo pero me desiste de decirlo tienes razón no podemos darnos por decirlo tan fácilmente separémonos para buscar la salida oh a tu nos da la fuerza te voy a admitir que miro tu espíritu ay esperen ¿qué pasa? apenas íbamos a comenzar con esto tal vez no sea muy importante pero Gonta encontró un orificio en el pasto detrás de la escuela antes ¿un orificio? Gonta buscó se ve grande y hay un pasadizo pequeño ¿podría ser una salida? lo siento probablemente no sé tan tiempo debes de mencionar esos asuntos importantes mucho más rápido Gonta estaba mirando veo un pasaje ¿podría pensar que es una salida? espera no de esa forma está saliendo demasiado rápido el calentador está detrás del edificio de la escuela deberemos corroborar la historia de Gonta de inmediato Gonta por favor llevámonos ah ok todos sigan a Gonta Gonta nos fue y salimos rápidamente del gimnasio cuando iba a seguirlos eso fue muy genial cuando estamos ahí ¿qué fue? la forma que cambiaste el modo de manera completa todo el mundo estaba buscándote a ti ¿todo el mundo me está viendo a mí? ¿o me quieres seguir? eso vamos eso suena ridículo hablé con todo mi corazón entonces viene de manera natural eso es aún más genial tienes todo lo que se necesita para ganar ¿qué? solo estaba pensando lo que dijiste ahí había debe haber molestado a la persona que está corriendo todo este juego definitivamente no querrá que estemos tomando las manos trabajando juntos van a venir por ti con todo lo que tienes solamente estoy preocupado por ti entonces eres demasiado directo y ahí va ese chico podrá podrán detenerse y ser menos crítico tal vez tal vez fue una debatencia eso es lo que creo de cualquier forma tener tanta sensibilidad podría meterte muchos problemas aquí lo siento no quiero sonar tan negativo en tipos como este está bien solamente lo dijiste porque estás preocupada si el rentero es un misterio olvido cuál es su talento último y también es algo que de verdad puedes olvidar no no tenemos no hay uso o no hay forma o razón por la que pensarlo debemos ir al hoyo que encontró punta ah tiene razón ok entonces vamos chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que todos estamos aquí. ¿Dónde está el orificio? ¡Ah! ¡Ahí, en el pasto! ¡Ahí está! ¡Hay un hoyo en el pasto! ¡Vamos a investigar! ¡Es correcto! ¡De verdad hay un hoyo en el pasto! ¡Ah! ¿Qué sé? ¡Hay un hoyo importante acerca de un embusto! ¿Suena familiar? ¡Ay Dios mío! ¡Oh! ¡Este hoyo se ve pesado! ¿Podemos levantarlo? La cubierta de este hoyo se ve pesada. ¿Podemos levantarlo? Déjame intentarlo. ¿Qué hubo? Tomó sus manos en el hoyo y con toda su fuerza lo... Eh... Ese es embarazoso, pero no se va a mover para nada. ¡Ah! ¿Un robot no es suficientemente fuerte para moverlo? ¡Ah! No te preocupes. Mi fuerza física es aproximadamente la misma que un adulto. ¡Eso es patético! El profesor dijo que no quería repetir la tragedia que ocurrió durante la producción de prueba. ¡Ah! Y ahora es solamente curioso de lo que ocurrió en esa prueba. ¡Ah! Dejen que Gonta lo intenta. Gonta... Gonta movió el orificio para ver si podemos ver antes. Debería poder hacerlo ahora. Gonta tomó sus manos y... ¡Ah! ¡Tan fácil! ¡Su fuerza debe ser por mi magia! ¡Sí! ¡No hay forma de que esté equivocada! ¡Oh! ¡Eres genial, Himiko! ¡Oh! ¡Eres genial, Himiko! ¿Qué debe hacer Gonta con la cubierta? ¡Ah! ¡Por favor déjala en algún lado! ¡Ten cuidado de no golpear a nadie conmigo! ¡Oh! ¡De hecho! Gonta no puede hacer eso. De hecho, Gonta no puede hacer eso. Es muy grosero tirar la suerte. Pero con... No habiendo lugar donde pueda tirarse la cubierta, Gonta la movió o la levantó lejos. La puso al lado. Eh... La cubierta viajó fácilmente 5 yardas antes de que hubiera... golpear el suelo. ¡Ah! ¡Qué fuerza tan impresionante! Eh... ¿Pudieras romper la cabeza de un bebé con facilidad? ¡Ah! ¡Qué cosa tan poco caballerosa! Gonta nunca haría eso. Eh... ¿Caballeroso o no? Nadie haría eso. Pero Gonta es mucho más eficiente que un robot tan ineficiente. Eh... ¿Estás hablando de mí? Porque puedo contar muchas cosas. No solo... Cricarte. Ok. Eh... Bueno. Mientras todo el mundo estaba hablando, me asomé por el orificio. O por la coladera. Sí. Estaba muy oscuro dentro. Para ver claramente. Pero pudiera sentir... Eh... Aire frío. Y mojado. Vino de ella. Este lugar es un poco... Tenebroso. Eh... De verdad vamos a bajar ahí. Sí. Sé que estará bien. Eh... Por lo menos... No moriremos. Si cualquier cosa pasa, los protegeré. Pero... Los... Los hombres degenerados están por su parte. Están por su parte. Eh... Go te protegerá a los hombres. Eh... Está demasiado callado. ¿Dónde están Monokuma y los Monokuts? Estaba... O tenías por seguro que alguien mostraría en algún punto y nos aplastaría. Ah... Probablemente no se han dado cuenta. No creo. Eh... Apurémonos antes de que lleguen y nos molestan. Uno por uno. Cada uno descendió en la coladra. Eh... Una vez que todos bajamos por la escalera, vimos alrededor y vimos un área abierta. Es un alcantarillo, ¿no? Va. Está muy raro esto. Poison. Eh... Es más espacioso de lo que pensé que podía haber sido. Oh... ¿Qué es este lugar? Es correcto. Un pasaje industrial viejo, me imagino. Tal vez había fábricas antes aquí. Eh... Todo es lo que queda de ellas. Eh... Miren esto. Eh... ¿Qué sello tan considerable? Aparentemente al final del túnel está la salida. ¿Considerado? ¿No crees que es raro que alguien escriba algo así con la peor salida? Ah... No se prevencionen por miedo. Su sonido... Su olor natural es suficiente. Eh... Yo no estoy... Espantada. Y de hecho huelo bastante bien. Eh... No apunto de que nos quedemos aquí. Ah... Si. No hay nada por qué preocuparse. Parece que... Eh... Es un poco peligroso, pero... Somos ultimate aquí todos. Si trabajamos todos juntos, todo saldrá bien. Ok. Si. Es correcto. Eh... Eso es exactamente lo que iba a decir. Estamos en la misma... Asintonía. Carte. Dame un abrazo. Ah... No. Eh... Típico... Forma de actuar de generados. Estás tratando de... Probar o hacerla que se ponga al lado de ti. Ok. Entonces... Eh... El probante estará bien. Si esta es la salida de todo esto, una vez que lo logramos, se terminará. Lo sé. Eh... Me ajuste... O me ajuste a la creencia de que esa sería la salida del túnel. Eh... Ok. Eh... Ok. Qué extraño. Nada. Estamos empodando. Aaaaah. Uy. ¿Qué es esto? No, no, no creo poder negar algo. Ah, ¿qué? Como no abrí mis ojos, me di cuenta que había perdido la conciencia. Oh, ¿estás despertada? ¿Estás bien? Sí, pero ¿qué pasa con cualquiera de nosotros? Me vi alrededor y todos estaban sentados en el piso. Todo el mundo estaba en silencio. Había una tranquilidad en el aire. Obvio. Esta es una fiesta de gente muy intranquila. Monokuman. O muy triste. Ah, todos se ven exhaustos. Pequeños problemas. Me siento muy triste por ustedes. Este lugar está muy sucio. Está dañando mucho mi piel. Monodam se está sintiendo muy feliz. O muy suerte de ahora. Su cuerpo de verdad está hecho de partes de basura. No le respondas, Monodam. Calmar un poco las cosas, ¿sabes? Entonces vinieron desde sus agujeros. Por fin se dieron cuenta de lo que estamos intentando hacer. ¿Lo han dado cuenta? Pero yo sabía desde hace mucho tiempo que iban a intentar hacer el plan de escape que tenían. ¿Qué? Sí. Bueno, de hecho, sí. Todos los sabemos. Es una mentira. Si saben en cualquier momento, entonces esto es solo una trampa. Entonces no era una trampa. Nos engañaron. No. De hecho, sí hay una salida. Creo que lo podrán lograr si trabajan todos juntos. Sí, no, nada. Que 16 últimas no puedan lograr si no bajan a puntos. Ah, y si no lo logran la primera vez. Intenten. Intenten. Intenten tantas veces como quieran hasta que suerten la realidad. ¿Qué? Entonces podemos escapar si trabajamos suficientemente fuerte. No, tonta. O sea, eso sería raro si pudiéramos lograrlo. Sí. Y probablemente por eso nos dejaron de intentar. Nos querían ver que podiéramos o que intentáramos tomar el pasaje para que veamos que el escape es imposible. En lugar de bloquear la entrada completamente, dejaron un poco de esperanza. No quieren que o quieran que estemos desesperados para irnos a casa y llevarnos a una esquina mental. Esto es demasiado malo. Sí, pero no podemos rendirnos. Bien, estamos. Súnicamente lo fallamos una vez, ¿saben? No podemos darnos por vencidos a no. Pero no es imposible salir de aquí. No, no, es así. Si le damos una vez más, o muchas veces más, no será imposible. O bien se monocuma. No importa lo que digan. No quiero perder con él. No me importa si... Y no me interesa que ninguno de ustedes pierda tampoco. Me refuso a perder, eh... A perder alguno de ustedes. Igual que alguien hará una cosa terrible para nosotros. Entonces, trabajamos juntos para fuerte, para trabajar y escapar de aquí. Debemos que nos vayamos, lograremos llegar al mundo de afuera. ¿Por qué no nos quedamos todos como amigos? ¿Amigos? Sí, después de toda la experiencia como esta, creo que podremos ser muy buenos amigos. Y digo, no cualquier día conoces a muchos Ultimates. Entonces, ¿qué dicen? Eh, no puede que se ama la idea. Puede que no se ama la idea. Sí, es una buena idea. Entonces, no hay más razón para escapar a este lugar. No, de hecho, tenemos la razón para escapar. No importa lo que pase. Mi cuerpo está listo. Mi cuerpo está listo. Eh... Pueden verlo como puedo controlar en mi sudoración. Todo el mundo. No es un poco prematuro decir que lo haremos, que haremos después escapar. Asumir cosas no tiene sentido. Sí, pero no tienes idea. ¿Por qué no has sorprendido que un robot no pueda leer el ambiente? Los robots pueden leer el aire. Bien, gracias a las innovaciones en la tecnología de detección de contaminación, puedo... No importa lo que dice Monocume, es imposible. Le mostramos que podemos hacerlo. Sí, tienes razón. Ok, parece que es mucho problema, pero lo intentaré. Ok, trabajamos juntos. No importa cuántas veces lo hagamos, lo logramos esta vez. Ah, me aseguro que estemos bien. Un viento de vino, volará para llegar a la victoria. Toda la humanidad es de verdad genial. Esa forma en que concentra toda la adversidad es genial. Ok, con nuestros lazos más fuertes que nunca, fuimos al túnel nuevamente. Ok, me imagino que no lo voy a poder hacer otra vez, obviamente. No voy a poder hacer otra vez. No. No intento con paso en la espalda. No! Lo siento, no lo pude hacer. Ok. Creo que es bastante obvio que lo voy a poder hacer. Cuando al final desperté había dolor en mi cuerpo. Ah, me desmayé de mí. Ok. Está buscando llegar a un final feliz. Apenas vamos empezando. Por supuesto, esto será muy fácil. Gonta tiene que escapar. Tendremos amigos. Los caballeros nunca se rinden. Esta vez lograremos llegar a la salida. Otra vez lo tengo que hacer. Esas palabras me llegaron hasta cruzar el túnel. Pero... No lo podemos lograrlo. Aunque nos... No estábamos de acuerdo con rendirnos. Mantuvimos o mantenemos diciendo esta vez lograremos escapar. Pero fallamos todas las veces. Con cada oportunidad repetíamos las palabras. Esta vez lo lograremos una y otra y otra vez. Pero al final no pudimos hacerlo. Pensamos que lograremos escapar mientras no nos rendiéramos. Pero no hizo diferencia al final. Ah, fallamos de nuevo. Demonios. No puedo continuar. Espera, no podemos rendirnos. Esta vez lo... Deja de decir eso. ¿Ah? No me gusta eso. Pero forzarnos a hacerlo es básicamente tortura. ¿Tortura? ¿Sabes qué duele más? Negar que... Estamos en una situación imposible. Y negarnos el derecho de que estamos en una situación imposible. Eh... No nos vas a agarrar rendidos. No importa más lo que digas. Y... Tienes la forma... O la moral muy alta en este momento. ¿No te parece tortura para los demás? Cuando dices que no nos podemos rendirnos no estás inspirándonos. Únicamente nos estás forzando a hacer algo. No lo quise decir de esa forma. Eh, deja... Deja de ser tan... Eh... Deja pensar en ti mismo. No estoy pensando en el mismo. Los otros también se sienten así. ¿Ah? ¿Todos? Mi espíritu... Está casi roto. Este problema... Me consume. Este problema... Me consume. Dada las circunstancias... El... Eh... La manera más lógica de continuar sería rendirnos. Sí... Me siento como Hisashi Mitsui en la segunda mitad de un juego de basquetbol. Se ve que esto era imposible desde el principio. Esto fue una pérdida total de mi energía. No puedo dejar que todos usen mi magia. Además... No puedo dejar que todos usen mi magia. Además, ya no tengo muchos puntos mágicos. No puedo dejar que nadie se haya lastimado. 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 Gracias a Atua. Comandera Atua. ¡Espera! No podemos rendirnos. ¡Espere! 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 ¿Están de acuerdo con que nos... Eh... Que no nos vayamos de este lugar? No deberíamos forzarnos. Deberíamos encontrar otra salida, ¿no? ¿Qué? No, por qué. No, por qué. Estás hablando del juego, ¿no? Ah, entonces vas a interpretarlo de esa forma. ¿Qué es lo que estás diciendo? No hay una forma en que participemos en ese juego. Ah, cálmense. Eh... ¿Alguien quiere un poco de... Chicle? Eh... Puedo hacer grandes... Eh... Bombas con él. Oh, parece que este degenerado quiere... Que le rompa la cabeza en el piso. ¡Espera! No debemos estar peleando. ¡Ah! Eh... Desaparamos demasiado rápido para un grupo que decidió ser amigos y trabajar juntos. Lo siento. Esto es mi culpa. Lo siento mucho. No caigo más. Tanto. ¿Por qué estás pidiendo disculpas? No es tu culpa... No es tu culpa después de todo. Eh... De hecho, creo que es culpa de Kaede. ¿Eh? ¿Por qué? Ya se acabó el día, ¿no? Esto es un anuncio oficial de la Academia de Juveniles Última y Dotado de Chica. Sí, son las 6 pm. Es... Eh... Hora de dormir. Es... Eh... Hora de dormir. Ha sido muy buenos y muy malos. Es hora de irse a dormir. El gimnasio y el comedor están cerrados, así que tengan mucho cuidado. Dulces sueños. No. 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 Bueno, no hay sentido seguir utilizando nuestra suerte. Deberíamos empezar de nuevo mañana. ¿Ah? ¿De empezar de nuevo? Eh... Todo el mundo tiene un cuarto asignado en el dormitorio. Tal vez debemos descansar ahí. Eh... ¿Vamos a descansar ahí? Los cuartos no son tan malos. Mucho mejor que mi celda. De por supuesto. Pero me hace... Me pone nervioso pensar que nos quedamos toda la noche en esta escuela. Ok. Ah... Entonces... No podemos hacer nada que hacer esto. Así que... ¿Cuál es el plan para mañana? Eh... Como el comedor abre a las 8 de la mañana. ¿Qué les parece si nos reunimos ahí? Eh... Creo que eso funcionará. Estoy de acuerdo con eso. ¿Podemos ir a nuestro cuarto en este momento? Eh... Debemos tratar de descansar lo más que podamos y recuperar nuestra fuerza. Ah... No sé si pueda ir al baño por mí misma en medio de la noche. Eh... Iré contigo. Si no te importa. Eso es... Ah... Solo una... Advertencia. No debemos relajarnos. Somos... Eh... Blancos fáciles en la noche. Eh... Por el juego, dices? No hay... Ah... No... Creo que haya razón por la que preocuparse. Eh... Como algo tan ilógico por ese juego que está pasando aquí. Ya sé, ya sé. Solo es una advertencia. Eh... ¿Me tocas aquí? Eh... Bueno... Veamos esto y ya. Esperen. Eh... ¿Por qué te pediste disculpas? No hiciste nada malo, ¿sabes? Bueno, tratamos de escapar y pensé que estamos unidos en un mismo objetivo. Pero después, eh... Puse las vidas de todo en riesgo. Y esa unidad ahora es ahí. ¡Este! Eso es una forma tonta de terminar con esto. Eh... No quería que fuera de esa manera. Escucha. Si no... No pidas disculpas por algo que no es tu culpa. Solamente te harás sentir mal. Todo el mundo decidió culparte y rendirse. Eh... Voy a comentarlo después con ellos. Bueno. Vamos a dormir ahora. Nos vemos mañana. Bueno. Gracias, Kato. Ah... Ok. Ah... Ok, eh. No creo que debas preocuparte por lo que dijo Koichi. No estabas apresionándonos. Por lo menos no creo en eso. Ah... Muchas gracias, Shoichi. Pero estoy exhausta. Eh... Vamos al cuarto. Vuelto a los cuartos y descansamos. Bueno. Nos vemos mañana. Bueno. Antes de irnos al cuarto voy a terminar este capítulo. Eh... Se ve interesante la historia. Vamos a ver qué pasa. Entonces... Eh... Continuamos en la próxima entrega. Hasta luego. No. No. No.